Las autoridades búlgaras se han incautado una cantidad de récord de 125 kilogramos de oro en el puesto de control Capitán Andrevo, en la frontera con Turquía. Se trata de joyas, lingotes, monedas y material aurífero sin declarar por un valor total de más de 5 millones de euros. El oro iba en un coche de Bulgaria a Turquía. El conductor ya ha sido detenido e inculpado. Bulgaria, situada en la ruta de la droga de Oriente Próximo a Europa Occidental, ha tomado medidas masivas en los últimos años para impedir el tráfico de drogas y el contrabando.